En el 2021, los gobiernos de todo el mundo, con el favor de los medios oficiosos de comunicación, no dejan de indicar que, producto de la vacunación ampliada que vivirá la sociedad global, la actual crisis pandémica llegará a su final. ¿Ilusión? ¿Certeza? ¿Qué esconde este mensaje? La verdad es que estamos viviendo las consecuencias de un sueño nunca superado ni derrotado, el sueño de occidente, concentrado en el modelo de desarrollo imperante, el mismo que propició la crisis ambiental que tiene en el precipicio del planeta y con él a todas las especies vivas que lo habitamos. Estamos ante la persistencia del sueño de la razón, el mismo que llevó a la humanidad a considerarse la especie en la naturaleza. El dominio de este sueño, ahora con el salto de la COVID-19 a los cuerpos humanos, quedó ante nuestros ojos con todas sus perversidades, pese a lo cual la humanidad no alcanza a reaccionar, dominada por los efectos de la crisis y sin ahondar en sus verdaderas causas. Es como que la clase hegemónica a nivel global, dominada por el sueño de la razón, sintiéndose rey en el planeta y sobre la naturaleza, decide que vencerá la pandemia de la COVID-19 con una vacuna. Al fin y al cabo, su saber científico y técnico les permite controlar a los demás seres vivos que pueblan este mismo territorio. Mientras la vacuna llega, que prosiga la producción, que no pare el capital y que muera quien tenga que morir. Obviamente, los y las de abajo y en gran cantidad. Es un actuar contrario a la vida que dicen proteger con la vacuna, pues al lograr convencidos de que su ciencia les permite controlar a cualquier otro ser vivo, entonces no alcanzan a ver ni a reconocer la destrucción que están propagando sobre la naturaleza, producto precisamente del modelo de desarrollo antinatural impuesto por ellos. Es un actuar irracional ahora presionado por multinacionales, en particular farmacéuticas, a cuya dispensa queda toda la humanidad, transformada en ratones de laboratorio para demostrar la eficacia de su líquido vital y así perfeccionarlo. Dominio de la razón que desconoce los efectos de su modelo de desarrollo y que los lleva a considerar, así como lo hacen con la vacuna, que pueden remediar, por ejemplo, el cambio climático, pero también la ruptura de la capa de ozono, la contaminación que ahora ahoga a todos los seres vivos, la misma disminución del recurso hídrico o cualquier otro mal generado por la humanidad y que a su vez la afecta. Así, con una ciencia y un cuerpo científico dominado y controlado por el capital, lo que fue y es sueño, mejorar la calidad de vida de toda la especie, se traduce en pesadilla. Los productos generados en esos laboratorios, en vez de mejorar la calidad de vida de los humanos y el estadio de la naturaleza como conjunto, terminan por afectar a unas y otros al eliminar o reducir de manera notable la diversidad en las especies vegetales, poblando inmensas zonas rurales de una sola variedad agrícola, sometiendo a la agricultura a manipulaciones biogenéticas que amenazan con colonizar diversidad de cultivos, al tiempo que la humanidad le roba el saber colectivo, reunido y acumulado en la amplia variedad de especies vegetales que alguna vez poblaron el planeta. Imperio de la razón, antropocentrismo puro y duro y silencio incomprensible por parte de los sectores sociales que propugnan por un modelo de vida en armonía con el resto del planeta, también obnubilados por la prometida vacuna. Silencio incomprensible, pues la pandemia brindó las evidencias suficientes para resaltar la necesidad de superar el antinatural modelo de desarrollo imperante. La aplicación de la vacuna, cualquiera que sea su marca, en tanto supuesta derrota de la COVID-19 en realidad oculta la prolongación del imperio de la razón y con ello el desastre que sobre la vida significa el dominio del actual modelo de desarrollo. Dejar pasar la crisis sin ahondar en sus orígenes estructurales es una oportunidad perdida por la humanidad para rediseñar su modelo de vida. Protéjase, cuídese y cuide de los otros y las otras, pregúntese de dónde viene su comida, active su rebeldía contra el capitalismo y el patriarcado. Esta crisis no la superamos con una vacuna.